Cómete tus vegetales, porque te pueden comer. Cómete tus vegetales, porque te van a comer. Pueden ser muy nutritivos, pero también vengativos. Te hacen crecer fuerte y sano, si es que no les das la mano. Tienen hambre verdadera, y se pueden comer a cualquiera. Son un ejército verde, con lechugas, espinacas, apio y todo lo demás. Cómete tus vegetales, porque te pueden comer. Cómete tus vegetales, porque te van a comer. Las frutas parecen buenas, pero es mejor que tú les temas. Quieren invadir el mundo, que gobierne un cebollín inmundo. Tienen fierro y vitaminas, pero hay que sacárselos de encima. Llenos de odio y de ambición, si no quieres que te engullan enterito, cómelos.